¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León ante la oleada de desplomes, derrumbes y desprendimientos que están afectando al patrimonio cultural de la comunidad? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura. Gracias, presidenta. Señoría, tras el llamativo y apocalíptico enunciado tanto de su pregunta como de su intervención, yo lo que tengo que hacer es invitarle a que se centre en la realidad de Castilla y León y en los problemas concretos que vivimos. Le invito a que reconozca la realidad de que Castilla y León tiene casi el 50% del patrimonio cultural de España, a una realidad que es que es adecuado el estado de conservación de nuestros bienes en términos generales. Y lo es gracias a la titularidad de los bienes, a la actuación de los titulares, de empresas colaboradoras y también de las administraciones públicas, entre las cuales, como no se encuentra la Junta de Castilla y León. Y realidad también es que la política de mantenimiento, de restauración y de conservación de nuestros bienes culturales tiene un público reconocimiento por entidades como ENERTIC y otras entidades de reconocimiento internacional. Le invito a que lo reconozca conmigo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Señora consejera, pues problemas los hay. Dice usted que una visión apocalíptica, que los problemas no existen. Bueno, yo veo que sigue usted como su antecesora en el País de las Maravillas. No reconoce usted la realidad y así no se pueden solucionar los problemas, porque los problemas existen y son muchos. Esto es la realidad, esto no es un panorama apocalíptico. Y como esto, hay otras tantas por aquí. Solamente son unas poquitas. Mire, la Junta carece de planes de prevención, la Junta carece de planes de mantenimiento y la Junta carece de financiación no porque hayan recortado el 50% en dinero destinado al mantenimiento. No, sencillamente porque no han querido poner en marcha un instrumento que le permite la ley de patrimonio del año 2002 ya, que es el 1% cultural. 14 años llevamos esperando ese reglamento y ustedes no quieren oír el mandato de estas cortes de hace ya, fíjese, ya hace cuatro largos años. Bueno, ese es su modelo. Nosotros tenemos otro modelo. Va en el ADN del Partido Socialista, el compromiso inequívoco con el patrimonio. Lo ha demostrado hace muy poquito el ayuntamiento y el alcalde de Toro, que han rehabilitado el Alcázar de Toro con fondos propios para centros de recepción de visitantes de las edades. Lo ha demostrado también nuestra alcaldesa en la ciudad de Segovia con un plan magnífico de recuperación del patrimonio que ha afectado a la Casa de la Moneda, al acueducto, al patrimonio industrial, al cementerio judío, etcétera. Lo está demostrando el alcalde de la Puebla de Sanabria año tras año con fondos propios en las murallas. Lo ha demostrado también el alcalde de Ágreda, el alcalde de Soria. Esto va en nuestro ADN y este es nuestro modelo, muy distinto al suyo. Obras son amores y no buenas razones. Bienvenido al gremio. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, señor Martín Benito. Quiero destacarle que en los últimos años se ha trabajado, aunque usted no quiera reconocerlo, en materia de patrimonio cultural, con planes muy importantes, con sistemas territoriales muy importantes, bajo el prisma de la colaboración entre instituciones y la colaboración público-privada. Me hablaba usted de Toro. En la ciudad de Toro, en el patrimonio de Toro, la Junta de Castilla y León ha invertido tres millones de euros en los pasados años, tanto en el coso taurino como en distintos bienes del patrimonio cultural, como puede ser la colegiata, que en estos momentos, junto al santo sepulcro, está acogiendo la edición de las edades del hombre con el patrocinio de la Junta de Castilla y León. Ahí está también una apuesta por el patrimonio. Quisiera darle algunos datos. En la última legislatura, la inversión directa en patrimonio cultural realizada por la Junta de Castilla y León ascendió a más de 44 millones de euros, más de 660 actuaciones en nuestro patrimonio cultural. Estamos promoviendo actualmente, en varios programas, como el programa Uno por Uno o en programas de colaboración institucional, más de 28 proyectos que se llevan a cabo en la actualidad. Los presupuestos de la Dirección General de Patrimonio Cultural en este año se han incrementado en un 16%, muy distinto al 50% que usted nos achaca que hemos disminuido. Asciende a 17 millones de euros y es el mayor porcentaje que se ha incrementado dentro de la Consejería de Cultura y Turismo. Estamos actuando en más de 140 templos en distintas zonas de nuestra comunidad a través del plan del románico, del sistema territorial del románico que usted conoce bien. Y cuando observamos nuestra comunidad, nosotros vemos también oportunidades de mejora y le invitamos a que trabaje con nosotros en esta mejora, que es indiscutible, que tiene que ser una tendencia y que tiene que ser una de las finalidades de la Junta de Castilla y León, pero algo en lo que ya estamos trabajando. Le invito a que, más allá de puentes hundidos o de distintos bienes que usted ha apuntado y que no son de titularidad autonómica, son patrimonio de otras Administraciones o incluso de bienes privados, usted vea una oportunidad de desarrollo, vea el patrimonio como algo nuestro, como una seña de identidad y como una oportunidad para potenciar nuestro turismo y para crear empleo. Muchas gracias.